Leonel Messi ha sido la inspiración para miles de tatuajes, pero hoy vamos a echar un vistazo a los que tienen 10, en particular a uno que ha generado mucha tensión por su naturaleza, un poco atrevida. Echemos un vistazo al tatuaje más provocativo de Leonel Messi, Leo, el chico malo Messi. La pulga se ve muy diferente de aquel niño flaco, con el cabello largo, que parecía haber venido directo del patio de la escuela. Cuando Messi apareció en el Barça, no había tinta en su piel. En retrospectiva, digamos que su apariencia tampoco era muy cool, los años 2000 fueron una década para olvidar en términos de moda, pero como un buen vino argentino, mejoró con la edad y se convirtió en el elegante caballero que soy. Messi ha adoptado una apariencia mucho más fashion, con una barba bien cuidada, un fino corte de cabello y varios tatuajes. La Sagrada Familia. El icónico edificio de Barcelona se puede ver en su codo. La iglesia es intrínseca a la cultura catalana, situada en la ciudad en la que Messi vivió casi toda su vida. Como cristiano devoto, tiene un retrato de Jesucristo tatuado en su brazo. En su hombro izquierdo tiene un homenaje a su madre Celia, con quien siempre ha compartido un vínculo inquebrantable. En una pierna tiene las manos de su primer hijo, Tiago. Y hablando de homenajes, tiene uno bastante atrevido para su esposa, Antonella. ¡Un pícaro tatuaje! Antonella Rocuso, originaria de Rosario y la novia de la infancia de Leo. La pareja ha superado varios desafíos a lo largo del camino y ahora tienen una vida de pura felicidad junto a sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Los tortolitos se casaron en el verano de 2017 y al mes siguiente, él mostró su tatuaje más provocador hasta el momento. Podría haber elegido sus iniciales o la fecha de su casamiento inscrita en su cuerpo, pero no. Leo eligió tatuarse la silueta de los labios de su mujer. Un par de labios rojos, grabados para siempre en su zona pélvica. A centímetros, de lo que ya saben. Supongo que esa es una forma de demostrar el amor que tienes por tu pareja. Entendiblemente, el tatuaje no pasó desapercibido para los fans que estaban atentos. El genio enano fue burlado en las redes sociales. Es más, apareció una lista de los peores tatuajes del deporte. Pero esta vez, Messi no fue comparado con su rival eterno Cristiano Ronaldo, ya que él, al día de hoy, no tiene tatuajes. Homenajes algo cuestionables. Cuando Argentina logró la tercera Copa del Mundo, los fanáticos se amontonaron en los locales de tatuajes. La mayoría quería rendir homenaje a su capitán y figura, con algunas consecuencias devastadoras. Miren el tatuaje de este chico. Messi parece haberse pasado de tanto asado y choripán. Otro inmortalizó el momento en el que Messi provocó a Luis Van Gaal, cubriendo sus orejas con las manos. Mientras que este tomó la desafortunada decisión de tatuarse el nombre de Messi en su frente. ¿Tiene tres estrellas grabadas en su mejilla y la Copa del Mundo en la otra? En fin, no es la primera ni será la última vez que los logros de Messi causen estas reacciones en sus fans. Gracias a sus hazañas en la Copa del Mundo de 2022, Messi ahora se sitúa junto a Maradona en el Panteón del Fútbol Argentino. ¿Creen que Messi ha acabado con el debate del mejor de todos los tiempos? ¿O alguien puede argumentar a favor de Cristiano? Esperamos sus comentarios. Ya es una de las imágenes más icónicas del fútbol. La pulga levantando la copa con esa túnica negra. Mire nuestro video para aprender por qué la llevaba y lo que representa. Nos vemos pronto en un nuevo video en Oh My Goal.